¿Qué es la historia judía? Vamos a empezar la clase así. Shalom a todos. Entonces, continuando con las clases que estamos dando de introducción a la historia judía, la vez pasada habíamos más o menos terminado con la destrucción del Betamigdash, quiero poner un poco más de énfasis en eso, ¿está bien? Hay algunas fuentes que les quería traer sobre la destrucción del Betamigdash, que es así. Primero hay algunos de los grandes rabinos que eran los Nesim, que era toda la familia de Rabán Gamliel, que ellos eran como los Nesim, como se podría decir los dirigentes rabínicos del pueblo de Israel, dice así. Con respecto a los alumnos, dijo cuatro cosas. Él dice... 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 Hay cuatro tipos de alumnos que parecen a cuatro tipos de peces. ¿Pirque Abot? Esto es la voz de Rabí Natán, que es como una explicación a Pirque Abot. ¿Está bien? Entonces dice... Hay un Dag Tameh, que sería como un pez que es impuro. Dice... 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 Un pez... Un pez... Entre los alumnos, un pez impuro. Dice... Una persona que estudia, pero no tiene una tradición familiar que apoya su estudio. Por otro lado, y tampoco tiene mucha sabiduría. O sea, hay gente que viene, estudia, pero no tiene mucha sabiduría y no tiene raíces en lo que está estudiando. Entonces, eso puede ser un problema y por eso lo llama que es un pez impuro, tal vez. Después dice... ¿Cómo puede ser un pez puro? Dice... Y un pez puro, dice... Lo trae como el hijo de un ashir, de alguien que tiene dinero. Pero no porque tener dinero es bueno o por no tener dinero no es malo. Sobre todo en la época antigua, el que crecía en una familia con dinero tal vez podía tener una educación. Y el que estaba en una familia sin dinero... Fíjense lo que pasa en muchos lugares en Latinoamérica, sobre todo en lugares más adentro de... No las capitales, que a veces niños de edad muy pequeña, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a trabajar, porque se necesita para comer. Y en las sociedades antiguas, o sea, los hijos de los pobres desde edad muy pequeña tenían que ir a trabajar. Entonces, el sabio que está hablando acá no ve como la posibilidad de un niño que ya de edad muy temprana tiene que ir a trabajar. Que es hijo de pobre, como él va a tener gran entendimiento. Pero él veía que tal vez el hijo de alguien que no tiene que ir a trabajar y que estudia y que tiene entendimiento puede ser un pez puro. Después dice que hay un pez que es del Yarden, del río Jordán. Y dice que es uno que estudió mucho, pero no sabe cómo contestar. Y después que es como que hay también, que hay también como un pez Minayama Gadol. Yama Gadol sería el gran mar, que sería como el océano, el Mediterráneo en este caso. Entonces dice, es el alumno que estudió mucho y sabe también contestar. Ahora, yo pienso que este comentario de voz de Rabi Natán no está desconectado de otro que figura en el Talmud sobre algo que está escrito en Pirkei Avot. Dice que hay que rezar por el bien del reinado, porque si no fuera por el temor al bien del reinado, se comerían vivos unos a otros. Y fíjense lo que dice el Talmud. El Talmud dice... Dice, como en el mar. ¿Qué pasa en el mar con los peces? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el pez más grande? Come al pequeño. Dice, así también son las personas, dice el Talmud. No que se lo come de forma canibal, pero se lo come de otras maneras, que no lo respeta, lo pisotea, le saca todo lo que es. Entonces dice, por eso hay que rezar para el bienestar del gobierno, del país donde uno esté, para que haya orden y no sea que el más grande se aprovecha del más pequeño o el más fuerte se aprovecha del más débil. ¿Saben? Donde la ley no rige, quien rige, rige el más fuerte. ¿Entienden? Que pasa en muchos lugares en el mundo donde hay relaciones entre seres humanos. Jessica, ¿querías preguntar algo? Yo entendía por grande, ¿no? al más fuerte. Si alguien es el más grande, más entendimiento, más abierto, nunca se va a aprovechar del más débil. No, acá lo está trayendo como el que tiene más fuerza, tal vez. El que tiene más fuerza es el que se aprovecha del más débil. Así dice el Talmud, que las personas, por eso se necesita un gobierno para que proteja a la gente de aquel que quiere usar su fuerza contra el otro. Y fíjense que no podemos, como a veces separar, que acá nos está mostrando que hay un temor en esa generación, en la generación que estaba cercana a la destrucción del templo. Que hay distintos tipos, también entre los hajamim hay gente con mucho peso, hay distintos peces entre los hajamim, ¿no es cierto? Uno es puro, otro es impuro, uno es del Jordán, otro es del gran, otro es del océano. Pero también hay quienes nos dicen, hay que tener mucho cuidado que no sea que entre las personas, o entre los sabios tal vez, uno se coma al otro. El que tiene más fuerza come al otro. En una de las historias que se cuenta de la destrucción del segundo templo, la más famosa es, por supuesto, la de Kamcha o Barkamcha, ¿no es cierto? En esa historia, en una de las partes, dice que Barkamcha, cuando ve todo lo que estaba sucediendo ahí, y ve que estaba un hajamim que se llamaba Seharia Benafculas, y ese hajamim no dice nada, de acuerdo a algunas versiones, dice, ah, los hajamim están de acuerdo y no hicieron nada, entonces yo voy a ir a delatarlos. Y algunas fuentes dicen que este hajamim, Seharia Benafculas, después estaba también en el Betamigdash cuando Barkamcha, o estaba en el Betamigdash, o le vinieron a preguntar, ¿qué es lo que hay que hacer con Barkamcha que trajo un animal que no se puede sacrificar? Y Rabi Seharia Benafculas decía todo tipo de cosas, no, no se le puede sacrificar este animal porque van a decir que estamos sacrificando animales impuros en el Betamigdash, no impuros, animales con defectos en el Betamigdash. Y le decían, ah, bueno, matémoslo a Barkamcha, que no vaya y que no diga nada, y dice, no, van a decir que aquel que daña un animal o que le hace un defecto a un animal, por eso se lo mata, y la ley no es así. O sea que Rabi Seharia Benafculas no dejaba decidir, ni para un lado, ni para el otro. Y algunas fuentes y algunos hajamim lo acusan a Rabi Seharia Benafculas que su humildad en demasía de no querer tomar una determinación fue lo que provocó la destrucción. ¿Entienden? Porque él no quería tomar una decisión, no quería tomar una decisión, y lo que sucedió ahí fue que los romanos interpretaron que había como una rebelión. Y entre los hajamim también había muchas peleas y muchas ideas distintas, también ahí cuando estaban por la época del segundo templo, y había algunos que en un principio estaban con los que se querían poner en rebeldía contra los romanos, y otros que estaban en contra. Otra historia muy interesante, que está, es la de Rabi Ojanan Benzakai, que su propio cuñado era el jefe de la rebelión, de acuerdo a varias de las fuentes, y dice así. Dice que Rabi Ojanan Benzakai ve todo esto y quiere encontrarse con Abba Sikra, y nos dicen así las fuentes. Dice que Abba Sikra era el roj de los virionim, era el jefe de los que querían pelear en Yerushalayim, y era el sobrino de Rabi Ojanan Benzakai. Entonces Rabi Ojanan Benzakai le dijo, vení a mí en secreto, o sea, lo llamo que quería encontrarse. Entonces vino, y Rabi Ojanan Benzakai le dice, ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir haciendo esto y van a matar al mundo con el hambre? ¿Por qué había hambre? También cuenta la Gemara, y otras fuentes más de la época de la Mishnah, que había tres millonarios en Yerushalayim, la famosa historia, que uno tenía depósitos de madera, otros tenía depósitos de aceite, y otros tenía depósitos de cereales. ¿Por qué eran tan importantes esos depósitos? El cereal, incluso después de mucho tiempo, varios años, no tiene por qué arruinarse. No necesita heladera o algo así, se puede cuidar mucho tiempo y no se arruina. El cereal no cocinado, por supuesto, estoy hablando. El aceite se lo usaba tanto para iluminar en la época antigua, ¿no es cierto?, como para cocinar también. Y la madera se lo usaba para, tal vez, calentar en Yerushalayim, en los inviernos, sí, se necesitaba eso. Entonces, los que querían pelear a fuerza contra los romanos dijeron, quememos todos los depósitos, no va a haber de qué sustentarse dentro de Yerushalayim, la gente va a ir a pelear por la fuerza. Entonces, acá tenemos una cuestión de nacionalismo. Gente que quieren liberarse de los romanos, y cómo quieren convencer al resto del pueblo para que peleen con ellos, a través de la necesidad. ¿Esto es en Masada? ¿Qué? No. Parte de los que querían, no, esto es en Yerushalayim, parte de estos que querían pelear contra los romanos en todo momento, cuando vieron que en Yerushalayim no iban a tener éxito en su pelea contra los romanos, escaparon a Masada. Y en Masada tuvo dos partes en la rebelión. Una, que algunos de los que querían pelear dentro de Yerushalayim, fueron a Masada, la conquistaron, mataron a los romanos que estaban ahí, trajeron armas a Yerushalayim, entonces vinieron como, miren, ganamos, les ganamos a los romanos en Masada, también les vamos a ganar acá en Yerushalayim. La pregunta es si es real o no es real que tenían la fuerza para pelear contra eso. Rabi Ojanam Benzakai pensaba que no. Entonces lo llama a su sobrino y le dice a ustedes, nos van a matar de hambre. Y también Rabi Ojanam Benzakai en cierto momento hace todo un plan, cuando ve que su sobrino, su sobrino en cierto momento le dice, yo no puedo hacer algo, si yo les digo algo me van a matar incluso, a mí mismo le dice, si dice, amarlo, maese y momarla en Dabar, si les voy a decir algo a ellos, y arguo o ti, me van a matar a mí, le dice a Bacicra a su tío. O sea, él era el jefe como de los que querían pelear, los que querían estar en rebelión contra los romanos, pero ya la rebelión se les escapó de las manos. Quemaron todos los depósitos de comida y solo por la fuerza querían salir. Ahora vamos a una de las partes interesantes que hay. Tenemos por un lado, no es cierto, Yerushalayim sitiada. ¿Por quién sitiada? Afuera los romanos. Adentro también estaba sitiada. Es una cosa muy interesante. En la época antigua, vieron, Yerushalayim, la ciudad vieja, hasta hoy en día tiene la muralla. En la época antigua, todas las ciudades importantes eran así para tratar de evitar ser conquistadas. Siempre el sitio, los que no te dejan, eran de un lado. ¿No es cierto? Venían de afuera de la ciudad, si salías te mataba el enemigo o algo así. Pero Yerushalayim tenía un sitio doble. Por afuera los romanos, por adentro los sicaríim, que se los traduce como sicarios, que eran los judíos que querían salir a pelear contra los romanos. O sea, si vos sos un judío y querías entregarte a los romanos, me rindo, no podías salir de las murallas de Yerushalayim, en la época, en los finales del segundo templo. Se hace el famoso plan de Rabi Ojanam Ben-Zakai, que quiere salir de la muralla. ¿Por qué? Porque ve que adentro todo está perdido. Él piensa que todo lo que está adentro se va a acabar. Ahora, Rabi Ojanam Ben-Zakai era uno de los grandes rabinos ahí en Yerushalayim. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un rabino cuando su comunidad está en peligro? Apoyar, estar con ellos, no irse. Muy bien. Evelyn, ¿no? Nos dice Evelyn, el rabino tiene que apoyar a su comunidad, tiene que estar con ellos. Y no tiene que buscar su propia salvación. Eso es lo que se escapa. Eso es lo que se espera. Mira, hay un dilema muy interesante, algo que pasó en la Shoah. En la Shoah hubo líderes de grupos jasídicos que en un principio, cuando les habían preguntado qué hacer en Europa con lo que está pasando, dijo, quédense acá, no se vayan. Y al final saben lo que pasó en Europa en el holocausto. Y algunos de esos líderes que se quedaron ahí y no dejaban salir a sus fieles, se terminaron escapando. Algunos años después, en el 44, en Hungría, hubo un famoso tren que Kausnert era un líder del movimiento sionista que lidió, trató con los nazis y pudo llegar a un arreglo que le dejaron sacar un tren. El judaísmo de Hungaria eran cientos de miles. O sea, en ese tren solo podían entrar personas escasas. Y algunos de estos rabanín que en cierto momento le dijeron a sus seguidores que no se vayan, los hicieron escapar en este tren. Entonces, estuvo bien, estuvo mal. ¿Sí? Que se fue el líder. Es muy interesante porque el Rabi O'Hanam Ben-Zakai, ¿por qué ustedes piensan? Rabi O'Hanam Ben-Zakai hizo un plan, hizo trampa para salir. Se hizo pasar por muerto, los alumnos lo pasaron, lo hicieron pasar por muerto, la historia famosa, no vamos a entrar ahora en los detalles de la historia. Se hizo pasar por muerto y con la excusa de que es un gran rabino y que lo querían enterrar fuera de la ciudad, así salió de la ciudad. Ahora, lo que es muy interesante es que las fuentes, algunas fuentes lo ven, no lo ven también a Rabi O'Hanam Ben-Zakai, que no está con la comunidad hasta el final, y otras fuentes lo ven como muy bien. ¿Cuál puede ser el objetivo que tuvo Rabi O'Hanam Ben-Zakai al salir? Buscar alguna forma de... Observar la Torah. Muy bien. ¿Entienden? Si la Torah en ese momento estaba en la Torah, por supuesto, la Torah escrita y la Torah oral, pero ¿dónde estaba la Torah oral en ese momento? En forma oral. Y si morimos adentro de Yerushalayim, la mayoría de los hahamim que tienen la Torah oral acá, ¿qué va a pasar con la Torah oral? Se puede desaparecer. O sea, lo que Rabi O'Hanam Ben-Zakai pensó en una cuestión más espiritual y no sólo en lo nacional de que tenemos que pelear. Y a veces de ir por el lado nacional no quiere decir que uno tiene que ir a un suicidio colectivo por aspiraciones nacionales. También. Entonces Rabi O'Hanam Ben-Zakai sale y él construye. ¿Por qué digo que hay mucho paralelismo con lo que pasó con algunos de los grandes reves en la Shoah? Dos de los reves que se hablan que salieron y dejaron a sus comunidades. Uno era el reve de Belts se habla y otro se habla también el reve de Satmer se habla. Y verdaderamente son grupos jasídicos que se reconstruyeron después de la Shoah y estos mismos reves que salieron y salieron de la Shoah reconstruyeron el mundo espiritual de su grupo con los grandes ideales. Es más, en Estados Unidos es uno de los grupos jasídicos más grandes que hay el grupo de Satmer. ¿Está bien? Como que por un lado hay que estar con la comunidad por otro lado hay que ver si la parte espiritual se va a acabar por estar con un grupo de gente físicamente y si el líder tiene que salir y dejar a su grupo. ¿No es cierto? Entonces, bueno, Rabi Yojran Ben-Zakai sale y destrucción del Betamigdash y algo importante llega acá a Yavne. ¿Está bien? Que Rabi Yojran Ben-Zakai él pide ir a la ciudad de Yavne y ahí se establece con los Jajamim y ahí se establece nuevamente el Sanedrima y en Yavne empieza a reconstruir la vida judía e incluso hace todo tipo de Takanot que hasta hoy en día nos influencian a nosotros. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener ¿no es cierto? la fiesta de Sukkot. ¿Y Takanot? Takanot son decretos rabínicos. ¿No es el Gesserá? Es Gesserá, Takaná también se dice. Son decretos rabínicos o arreglos rabínicos. Por ejemplo, ¿cuántos días se dice la Brajá de los Arbat Aminim? ¿Qué? No, Shabbat. Se dice, o sea, todo Sukkot menos en Shabbat. ¿Y saben por qué? Porque fue una Takaná de Rabi Yojran Ben-Zakai porque cuando existía el Betamigdash solo en el Betamigdash hacían todos los días Arbat Aminim y fuera del Betamigdash hacían solo el primer día. Entonces, Seher la Migdash. Algunas de las cosas, por ejemplo, que tenemos en el Seder de Pesach son también para recordar lo que había ahí adentro. Después de que el Betamigdash fue destruido, cuando hay un casamiento, ¿no es cierto? Algunos se ponen ceniza acá en Yerushalayin todavía a veces se consiguen cenizas de donde fue cuando se quemó la ciudad vieja hace dos mil años hay algunos lugares y sí, hay algunos lugares que excavaron a través de la arqueología en los últimos años y encontraron cosas quemadas y son de cuando se quemó la ciudad y el Betamigdash en el año 70. Algunos lugares que hay algunos que tienen un poquito de esas cenizas y no se pone otro tipo de cenizas cuando se casa la persona en recuerdo a esta destrucción. Se rompe, ¿no es cierto? Se rompe una copa en el casamiento en recuerdo a esto. En la pared de boca. ¿Qué? En la pared de boca. Claro, cuando uno construye una casa, por ejemplo, se deja una parte sin que esté pintada y arreglada como todo el resto de la casa cuando uno construye en recuerdo a eso también. O sea que fue algo que lo que sucedió acá influenció mucho y lo que pasó en Yavne inmediatamente después es lo que va a empezar a cómo se rige y cómo se ve prácticamente la vida judía hasta hoy en día porque en Yavne hubo que construir lo importante de Yavne que es había que construir una vida judía sin el templo y sin los corbanotes y sin lo que estaban acostumbrados. Hay famosas historias que los jajamim caminaban acá por Yerushalayim y veían la gran destrucción que había y decían que vamos a hacer bueno otros jajamim trataban de consolarlos que hay otras maneras de obtener la gracia de Dios que es a través de la tefilá a través del jesed también que se podían hacer que hay que hay algunos psukim que dice jesed jafatzi velozebach como que Hashem quiere el jesed la bondad y no los corbanot por cuando uno se arrepiente ¿está bien? ahora en el diablo empieza el modelo de más la parte religiosa ¿entienden? antes o durante mucho tiempo antes de la destrucción la parte nacional estaba muy apegada con la parte religiosa y es más por el nacionalismo se tuvo que acabar la parte religiosa del Betamigdash porque el nacionalismo la revuelta contra Roma no había empezado principalmente por temas religiosos no es como la rebelión de los Hashmonaim y de los Maccabim los Hashmonaim y los Maccabim de Hanukkah que eran por temas más que todo espirituales contra Roma la cuestión no era sobre todo religiosa no quiere decir que no había ningún problema religioso con los romanos a veces también intentaron que haya cosas de Abu Dazara en el templo pero lo que llegó no fue eso entonces acá empieza en Yavne vida judía sin el templo y también podemos hacer y sin nacionalismo eso es lo que se empieza a intentar ahí como que ahora nos importa la parte religiosa sobre todo pero no todo el mundo estuvo por ese camino y no todo el mundo querían dejar las aspiraciones nacionales y cuando los romanos hicieron también algunos tipos de decretos que hacían enojar mucho a los judíos en el año 132 comenzó la revuelta de Barcojva ahora Barcojva era no sé no sé si como decirnos en fin vamos a decir que Barcojva era apoyado por Rabi Akiva Rabi Akiva era uno de los grandes jajamim y ya habrán estudiado también muchas historias sobre Rabi Akiva Rabi Akiva lo apoyaba mucho a Barcojva pero la revuelta de Barcojva solo pudo durar tres años y ahí los romanos también aplacaron esa rebelión en el año 135 y ahí hay más de medio millón de judíos que mueren en la revuelta de Barcojva ¿sabes lo que es más de medio millón de judíos que mueren en la revuelta de Barcojva? es prácticamente todos los judíos que viven en Inushalayim hoy la cantidad de gente que muere en la revuelta de Barcojva tal vez un poquito menos de los que viven hoy se estima que hay cerca de 600.000 judíos aquí en Inushalayim pero los resultados fueron muy malos entonces ahí cuando la rebelión de Barcojva se apaga el nacionalismo judío y la idea de ser libres en nuestra tierra se apaga durante prácticamente más o menos casi 1800 años ¿pero te escuché que creían que Barcojva era Inushalayim? no creían lo dijo Rabi Akiva Rabi Akiva decía que Barcojva era el Mesías ¿no? o sea Rabi Akiva no solo apoyaba la pelea de Barcojva Rabi Akiva pensaba que Barcojva iba a ser el Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel ¿está bien? eso nos demuestra que también grandes jajamim en la historia del pueblo de Israel pueden equivocarse cuando piensan que saben quién es el Mesías ¿no es cierto? por supuesto eso lo dijo el Rey Shlomo que no hay un tzadik un justo que haga solo el bien y no se equivoque y también la gente se equivoca y hubo muchos muchas personas en la historia del pueblo Israel que creían que iban a ser el Mesías Barcojva no fue el último ¿entienden? el último que algunos todavía creen que es el Mesías que está desaparecido por unos años es el Rebe de Lugavich que él nunca se proclamó Mesías cuando vivía nunca dijo en su vida yo soy el Mesías y hay gente que termina las tefilot diarias o el Birkat Amazon y dice que siga viviendo nuestro Maestro nuestro Señor el Rey el Mesías para siempre lo dicen vas a las betagneses de algunos de estos grupos y dicen estas cosas por eso es un problema cuando idealizamos a las personas porque la fe la emunada más allá es algo exactamente ese es el problema Najor o o o lo hacen inmortal o lo hacen que desapareció es verdad lo que vos decís cuando a veces se tiene tanta confianza o tanta emunada en una persona o tanto creemos que esa persona se merecería ser el Mesías o el gran líder cuesta mucho a veces aceptar que esa persona murió entonces a veces empiezan todo tipo de teorías medias extrañas de que pudo haberle pasado que desapareció momentáneamente y ya nos hacen acordar a otras religiones no es cierto que el Mesías desaparece y después vuelve que no es lo que nosotros como judíos creemos ni es lo que las fuentes en general aprendemos de las mismas aunque los grupos estos tienen todas excusas y traen de traer sus fuentes por supuesto cada uno tiene lo que justificar entonces acá termina la rebelión y acá podemos decir que comienzo del gran exilio en grandes rasgos cuando termina la rebelión de Barcojo aunque hay un pequeño remanente espiritual espiritual que algunos años y fíjense más o menos es el año 200 220 la Mishnah que la Mishnah va a ser compilada aquí en la tierra de Israel o sea por los jajamín que estaban en Yavne que después también tuvieron que irse de Yavne porque Yavne estaba en la región que se llama Yehudá en Judea y después de la rebelión contra los romanos de Barcojo expulsan a los judíos de toda la zona de Judea de todo Yehudá o sea si hacemos un mapa de Israel ¿está bien? de hoy en día no quiere decir que algo incluso parecido a esto era el mapa en aquella época pero es para que nos ubiquemos ¿está bien? en esa época había acá otro 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 pequeño lago ¿está bien? que hoy en día es solo una reserva natural entonces en esta zona es Yehudá y acá tenemos al Galil ¿está bien? y acá tenemos Yehudá es Jerusalén y Jerusalén es la ciudad principal de Yehudá ¿está bien? acá tenemos Jerusalén entonces esta es la zona de Yehudá cuando Nahom porque Yehudá es la región y Jerusalén es la ciudad así que es un pasón psukín son psukín del Tanaj ¿está bien? lo que estás diciendo entonces cuando la rebelión con Debarcoj va es aplacada todo lo que está en esta zona en Yehudá también el Sanedrín que estaba en Yad que ya está por acá se tienen que ir y se van para el Galil que van a un lugar que se llama Uya Bechearín Tzipori y el Sanedrín está en esa zona pero los Jajamín que empezaron a estar en Yad y después pasaron a Uya Bechearín Tzipori todos los Jajamín todas las enseñanzas de la Torah la compilan en la Mishnah ¿está bien? la compilan en la Mishnah pero Yehudá queda sin Yehudín ya después de la rebelión de Barcojba por muchos años y ya no hay ningún prácticamente no hay aspiraciones nacionales de que vamos a conquistar la tierra ¿por qué es tan importante entender Barcojba cuando queremos aprender la historia de Israel moderno? porque cuando se quiso construir el Israel moderno se lo toma como a Barcojba como uno de los modelos a seguir aunque de acuerdo a las fuentes Barcojba es medio problemático pero lo toman como modelo a seguir a Barcojba de el que va y pelea por su independencia nacional y hace un gran esfuerzo y logra en un principio liberar a Yerushalayim incluso Barcojba acuñó monedas sacó monedas y las tenemos las monedas de Barcojba hasta hoy en día monedas del año 132 133 que decía primer año de la Geulá de la redención segundo año de la Geulá o sea las monedas que hizo Barcojba cuando él era como el rey de Yehudá durante dos tres años que eso lo tenemos y lo tomaron a Barcojba como ejemplo del que sale a pelear y si ustedes van a un Gang Yeladim cuando llega el Agba Omer hay canciones las canciones viste que todos los chicos saben algunas de ellas hablan de Barcojba que Ayayish Gibor que era un valiente que era un héroe tal vez y se habla de Barcojba está bien incluso es muy interesante que en la política de Israel hace unos años un político quiso hablar y habló del ejemplo del Barcojba y él dijo uno que es muy muy de derecha y muy nacionalista dijo que el camino de Barcojba era la verdad no, pero eso está hablando de Israel ¿sí? ¿qué? ¿y se está hablando de Israel? sí, pero es importante saberlo no, no no, no está hablando de cómo alguien de Israel de Torah y ver y ver el Estado ah, no más es del lado que lo tomaron a Barcojba así y hubo un rab que escribió este libro el rab Benilao que escribió este libro que se llama Jajamín de los sabios que ahí que le intenta contestar a quien escribió ese artículo y le dice tal vez hay que comparar Barcojba con Rabio Hanan Benzakai Rabio Hanan Benzakai es el que se va de antes de la destrucción del Betamigash porque ve que todo está perdido y se preocupa por un futuro espiritual le contesta el rab Benilao a este artículo ¿no es cierto? entonces se preocupa por un futuro espiritual y ese es Rabio Hanan Benzakai o sea la parte espiritual frente a Barcojba con la parte nacional aunque Barcojba estaba apoyado por Rabia Kiva que mandó a todos sus alumnos a ser los soldados de Barcojba vieron que en Sfirata Omer uno está de duelo por los alumnos de Rabia Kiva pero esos mismos alumnos de Rabia Kiva eran quien también eran los soldados de Barcojba ¿está bien? que también ahí mueren los alumnos de Rabia Kiva durante este periodo de acuerdo a las fuentes mueren por una epidemia pero puede ser también una epidemia estando dentro del ejército que les sucede a ellos ¿entienden? entonces bueno esta es una época difícil y después bueno lo que quedó son los sabios que van más por el camino de Rabia Hanan Benzakai y se preocupan de que la parte espiritual del pueblo de Israel no se pierda y compilan la Mishnah porque veían no es cierto la Mishnah se lo llama también la Torah Shebealpeo la Torah oral pero entonces y si la Mishnah hoy en día tenemos libros de Mishnah es una contradicción que sea que sea la Torah oral y la tengo escrita pero porque como estuvo el comienzo del gran exilio veían las dificultades que habían veían las persecuciones que habían dijeron esto se va a perder si no lo juntamos todo y así se compila la Mishnah acá en Eretz Israel cuando la gente se iban se iban se iban ahí se iba construyendo lentamente se iba fortificando el centro judío en Babilonia los judíos estaban en Babilonia desde cuándo? desde la destrucción ¿desde la destrucción de qué? Shirley muy bien o sea desde la destrucción del primer templo en el menos 586 tenemos judíos que están en Babilonia y durante la época del primer del segundo templo la comunidad judía en Babilonia siguió existiendo no fue que todos vinieron a Israel y vivían aquí o sea seguía habiendo uno de los sabios más grandes que conocen de la época del segundo templo fue Hilel ¿no es cierto? Hilel vino de Babel es un ejemplo solamente Hilel vino de Babel entonces la comunidad en Babel seguía existiendo y después la comunidad en Babel se fue fortaleciendo mucho y en base a la Mishnah ellos hacen acá el Talmud Babel ¿no es cierto? que empieza más o menos después del 220 hasta el 500 550 no son fechas exactas es algo aproximado esto es lo que tenemos el Talmud Babel acá en Israel todavía quedaban un poco de jajamim sobre todo en Tiberias y ellos hacen el Talmud de Eretz Israel que en honor a Yerushalayim lo llaman Talmud Yerushalmi pero el Talmud Yerushalmi no fue estudiado ni escrito en Yerushalayim sino más que todo en la zona del Galil y en Tiberias pero en honor a Yerushalayim lo llaman Talmud Yerushalmi pero es mucho más desarrollado y mucho más amplio el Talmud Babli ¿está bien? entonces y ahí se sigue desarrollando mucho la vida espiritual judía vemos ¿no es cierto? y toda la tradición judía se va a ir desarrollando también y hoy en día lo que hacemos es en base a lo que desarrolló la Mishnah y el Talmud y fíjense que lo que queda como conclusiones del Talmud es como la lajá se hace hasta hoy en día de los temas que se discutieron en el Talmud en general puede haber a veces ciertas pequeñas excepciones pero en general de cómo se hace la tradición judía es en base a las discusiones que hay y las conclusiones cuando hay conclusiones claras que están acá en el Talmud ¿está bien? entonces así sigue la vida judía después vemos que incluso cuando se termina el Talmud lo principal el mundo judío estaba seguida también en Babilonia durante muchos siglos fíjense muchos siglos los judíos tenían su principal centro ahí en Babilonia no vamos a entrar porque no es nuestra clase después Babilonia en cierto momento por supuesto cerca me imagino cerca del siglo VI máximo hasta el siglo VII fue conquistada por los musulmanes ¿no es cierto? Mahoma Mahoma y sus seguidores empiezan a conquistar toda la región y la región pasa a ser una región musulmana ahora los musulmanes también se extendieron en la conquista no solo toda la zona del Medio Oriente que fue conquistada en su totalidad por los musulmanes y todas las tribus que eran paganas eran obligadas a convertirse al Islam los judíos no fueron obligados a convertirse al Islam porque son considerados también que creen en un solo Dios la mayoría de las veces hubo casos a veces que también ¿acá fue cuando fue en el estado de Dimi? a partir de ese momento cuando es el estado de Dimi o Jimmy que el judío puede vivir en el lugar musulmán pero no tiene la misma igualdad de derechos que el musulmán pero tiene un barrio bajo un protectorado claro está como puede vivir no lo tienen está como protegido de alguna manera pero es un ciudadano con menos derechos ¿si? no puede construir había no vamos a entrar ahora pero había muchas cosas que eso es lo que sea Dimi ¿está bien? que eso ahora como los musulmanes van conquistando también el norte de África los judíos de Babilonia todo lugar que es conquistado también por los musulmanes van lentamente haciendo comunidades o sea van a ir viendo que para ya para esta época más o menos cerca del siglo XI todo el norte de África van a empezar a ver que hay distintas comunidades judías que se van haciendo en lugares que hoy en día tal vez tienen países como Libia Egipto Marruecos está bien en todo tipo de países que están al norte de África y sigue ¿no es cierto? hasta el siglo XIV la mitad de la península Ibérica fue también ¿no es cierto? dominada por los musulmanes entonces los judíos van con la expansión del Islam pueden llegar hasta la península Ibérica y lentamente todo tipo de cosas influencian que en cierto momento los centros judíos más importantes del mundo pasaron a ser dos uno el de Babilonia y otro el de la zona de la península Ibérica lo que hoy en día conocemos nosotros como España ¿está bien? y ahí es donde van a nacer grandes también grandes jajamim como Maimonides ¿no es cierto? Rambam Rambam y otro tipo de jajamim que viven también que viven en esa zona eran los dos centros ¿cómo lo sabemos? habían preguntas hay algo que se llama yutim preguntas y respuestas ¿no es cierto? que se hacen a rabinos y vemos las cartas tuvimos las cartas que en cierto momento solo se las enviaban a los geonim los geonim eran los grandes rabanim de Babilonia por ejemplo el más famoso es Rabzad y Agaon ¿no es cierto? pero había otros Rabshrid Agaon Rabaya Agaon que les mandaban las cartas y las tenemos y en cierto momento empezamos a ver que también empiezan a cartas a también jajamim que viven en la península Ibérica y que también empiezan a responder y después empiezan los grandes comentarios al Talmud ¿no es cierto? tenemos el Talmud que son escritos por jajamim que viven en esa zona uno por ejemplo es el Rosh el Rosh si mal no me equivoco fue Rabino en Barcelona ¿está bien? que era Rabenu Asher el Rosh era su nombre que él estaba ahí o el Rif ¿sí? que se llama Rabitz HaKalfazi que era también era de Marruecos por ejemplo desde la zona esa que o sea que vamos viendo que también empiezan a haber grandes jajamim ya no están solo en Babilonia sino también están en Sefarad y de ahí hoy en día tenemos el término ¿no es cierto? los judíos Sefaradim los judíos Sefaradim aunque es un término medio equivocado porque se le da se le dice por ejemplo en Irak ¿no es cierto? Irak de hoy en día Babel históricamente hay judíos que quedaron desde la destrucción del primer templo hasta la creación del Estado de Israel o sea vivieron judíos ahí durante 2600 años prácticamente en forma ininterrumpida que había tradición judía tradición judía tradición judía entonces decirle a un judío iraquí que él es Sefaradí que es porque viene de España ¿qué estás diciendo? él estaba mucho antes que vos ahí y muchas de las tradiciones ¿cómo te lo llaman? un segundito Edota Misrax es el término que es el término correcto que serían grupos congregaciones orientales ¿está bien? pero muchas de las tradiciones que tienen los judíos Sefaradim el origen no es de España sino de tradiciones que había ya del Talmud del Talmud Babli sobre todo y las tradiciones que habían ahí en Babilonia en todo tipo de cosas pero se van haciendo los dos centros y así ven como se forman los Sefaradim ¿está bien? ahora ¿por qué está la separación tan Sefaradim-Ashkenazim? es de la misma época prácticamente acá les puse vieron en siglo XI como que ahí empiezan ya los centros judíos de la península ibérica y a su vez vemos en siglo XII siglo XIII en Ashkenaz Ashkenaz era una región que los judíos lo llamaban Ashkenaz entre Francia y Alemania ¿está bien? entre Francia y Alemania era una región que los judíos lo llamaban Ashkenaz y aproximadamente en el siglo XII en el siglo XII tenemos también en el siglo XI hay algunos jajamis muy importantes como Rabbeinu Gershon Neor Agolá es del siglo XI pero siglo XI siglo XII tenemos a Rashi el comentarista más grande del Talmud y de la Torah vive en Ashkenaz del siglo XII y en el siglo XIII empiezan también los nietos de Rashi que son los Tosfot que también son comentaristas del Talmud de alguna manera o sea la vida judía en Ashkenaz espiritualmente también se empieza a desarrollar ¿entienden? como están los grandes comentaristas del Talmud que son Rosh Rif Rambam que Rambam la grandeza de Rambam fue que agarra del Talmud y él quiere escribirnos en una forma organizada y ordenada todas las leyes que se aprenden del Talmud eso es lo que intenta hacer Rambam escribir en forma organizada porque el Rosh hace un comentario del Talmud y ahí te dice cómo va quedando la lajá ¿por qué hay que hacer eso? porque el Talmud son puras discusiones y a veces de tantas discusiones no me queda claro qué fue lo que decidieron quién es el que está correcto en lo que está diciendo de las tantas discusiones que tiene el Talmud entonces por eso se necesitó después gente que me venga pero el Rosh hace un comentario y me dice la lajá el Rif lo que hace tijeras corta las partes que no son lajá dentro de lo que dice el Talmud entonces de ahí entendí la lajá y el Rambam me escribe no un comentario sobre el Talmud no te dice nada de lo que dice el Talmud no te trae el lenguaje del Talmud a veces te trae cómo queda la lajá en forma sistemática y por tema ¿está bien? y Rashi más o menos Rambam vive en el siglo 13 no disculpen siglo 12 1135 1204 es el Rambam Rashi vive también aproximadamente en el mismo siglo pero Rashi pero Rashi también hace un comentario y no tanto de alhajá sino de cómo entender el Talmud ¿qué? no entendí cuando él hace las explicaciones él hace las explicaciones era la misma más o menos en el siglo siglo 11 más o menos vivió Rashi Rashi se dice que vivió casi así mil años atrás siglo 11 Rambam siglo 12 pero no hay grandes diferencias de años y eso es lo que va haciendo Rashi y los nietos de Rashi escriben el Tosfot y eso un poco hace también que los comentarios del Tosfot son un poco la base de la tradición ashkenazi de lo que decían los hajamim de esa época o sea más o menos durante el siglo 12 ahí se empiezan ya a ver un poco de diferencias de tradiciones entre ashkenazim y sfaradim y después más adelante cuando se escribe el Ture el hijo del Rosh escribe un libro que quiere ver que hay muchos hajamim que discuten la laja quiere dejar una laja única y después a eso se hace un comentario ashkenazim en el siglo 16 y en el siglo 16 como que va a quedar ya escrita las diferencias de la laja entre los ashkenazim y sfaradim está bien que sfaradim mal se dice son todos los que no son ashkenazim ¿por qué? ¿por qué confunde tanto? Rabiosef Karo nace en España pero sus padres son parte de la expulsión de los judíos de España y viene a Yeret Yisrael a Tzfat y acá escriben Tzfat el Shul Hanaruj pero trae la tradición sefaradí con el Shul Hanaruj fue tan aceptado los que tienen esa tradición se lo llaman más que todo sfaradim parte de los conflictos ¿está bien? entonces bueno con eso llegamos hasta acá que entendimos más o menos donde vienen ashkenazim y sfaradim y la diferencia tal vez entre ideas de nacionalismo y la parte religiosa como separada por un lado que hubo grandes discusiones que había bueno seguiremos tzfatal